y cuando un paciente deja obeso indudablemente descartamos hipoterminismo pero tiene que haber un estudio más completo porque la obesidad se asocia a un balance energético en que hay menor gasto energético que el ingreso de calorías o condiciones genéticas o enfermedades genéticas también. ¿Esto es una enfermedad que ha aumentado en ustedes o ahora se diagnostica de mejor manera? Porque yo de verdad conozco mucha gente que toma esta pastillita, tiene problema para regular la tiroides y muchas mujeres sobre todo. Claro, a ver, hay dos cosas que aclarar en este tema. Efectivamente ha aumentado la patología tiroidea y es más frecuente en las mujeres. Y esto tiene que ver con la causa tanto del hipotiroidismo como del hipotiroidismo. Porque ya hemos dicho que hipotiroidismo y hipotiroidismo son condiciones funcionales. Cuando yo digo tengo hipotiroidismo, es decir, mi glándula está funcionando menos. La pregunta que tiene que hacerse el médico es ¿por qué? Y aquí viene algo interesante porque ambas patologías, la principal causa de hipotiroidismo es una enfermedad que se llama autoinmune. ¿Qué significa esto? Nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que está diseñado para defendernos, ¿cierto? Pero resulta que por razones que todavía la medicina no conoce exactamente, el paciente, por así decirlo, el sistema inmune se confunde. Y en vez de atacar a nuestro enemigo, los virus, la bacteria, los germen, ataca a nuestro propio cuerpo. Y se produce lo que se llama autoanticuerpo. En el caso del hipotiroidismo, la paciente produce autoanticuerpo contra su glándula tiroide. En el hipotiroidismo lo mismo, la paciente produce autoanticuerpo que va destruyendo la glándula tiroide, produce una tiroiditis que se llama de Hashimoto, y el hipotiroidismo es secundario, por lo tanto, a una enfermedad autoinmune llamada tiroidina de Hashimoto.